Por las palabras de Bruno, que imagino que va a ser maestro. Y te digo también que, por si acaso, mi madre es maestra. Así que conozco algo del oficio porque mi madre enseñaba en la vespertina, en el RIMAC. Y en la época de colegio me llevaba para hacer mis tareas ahí. Y en esa época la vespertina, la educación en la nocturna, era para los chicos que trabajaban, para las empleadas domésticas. Y ahí nos sentábamos yo con las alumnas de mi mamá, yo haciendo mis tareas y ella dictando su clase, hasta las 10 de la noche aproximadamente a esa hora, nos recogía a mi papá y nos íbamos a la casa. Así que conozco algo de lo que es la vida del maestro. Y la idea de esta beca de estudios para los que tienen la vocación de maestro, si no tienen la oportunidad, es mejorar la calidad de nuestros maestros. Porque, como lo ha dicho Bruno, si realmente queremos cambiar el país, tenemos que mejorar la calidad del maestro. Y la calidad del maestro ha sido de alguna manera poco acompañada por la voluntad política del Estado. Porque no me cansaré de decir que en el Perú no se le ha dado importancia a la educación. Se le ha dado importancia a las materias primas, a los recursos naturales. A eso se le ha dado importancia porque fundamentalmente de eso se ha nutrido la economía peruana. Pero el mundo ha seguido avanzando. Y los países que hicieron ese cambio y decidieron apostar por la educación, invertir fuertemente en la ciencia y la tecnología, hoy día, marcan la diferencia entre países del primer mundo, países del tercer mundo. Países desarrollados con capacidad de creación de tecnología, que ponen, que marcan la ruta, el derrotero de por dónde tiene que ir la civilización, y los países que juntamos nuestra plata desesperadamente para mantenernos en ese rumbo de la civilización. Pero, ¿podemos cambiar las cosas? Sí las podemos cambiar. Porque el Perú es un país con una población de más del 50% jóvenes, hombres y mujeres. Y por lo tanto somos una sociedad con una característica muy importante, con esa juventud que nos permitiría cambiar rápidamente nuestro rumbo, reorientar el lugar que queremos en el planeta, el lugar que queremos para el Perú, para nuestra querida patria. Y para esto las materias primas no nos van a llevar por ahí. Lo que nos va a llevar por ahí es que el Perú y su futuro dependan más de la capacidad de los jóvenes, de la calidad de la enseñanza, del compromiso de los padres y madres que le demos a nuestros hijos esa oportunidad que quizás nosotros no la tuvimos. Ese, como en la poesía de Bruno, ese maestrito de escuela, ese es el gran revolucionario. Ese es el que junto con otros maestritos de escuela puede cambiar el Perú. Para bien, puede cambiarlo para bien. Por eso es que en este gobierno sí son importantes los maestros, sí son importantes los alumnos. Por eso es que hemos iniciado un cambio con la reforma educativa, hemos iniciado un cambio con lo que es el Sistema Nacional de Becas y que hoy día tiene más de 30.000 jóvenes. 30.000 jóvenes, muchos de los cuales se van al extranjero a estudiar. Otros que vienen de las áreas rurales, de las zonas de pobreza, pobreza extrema, fronteras de las zonas del Braen, vienen a estudiar una carrera superior tecnológica o una universidad. Y tenemos que seguir avanzando porque el programa de becas que inició con una meta bastante modesta de 25.000 becarios, hoy día va a superar en sus metas los 70.000 becarios. Y eso es importante. 70.000 jóvenes que tengan la oportunidad de estudiar. 70.000 jóvenes que pueden cambiar el futuro de su familia y el futuro del país. Esta es una apuesta al futuro. No es como construir un puente que en dos años lo tenemos ya inaugurado. Esta es una apuesta de que estos frutos se van a ver en las próximas décadas. Cuando muchos de los profesionales que tengan que asumir la responsabilidad del país se hayan formado en el programa Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Maestro, Beca Brain, Beca Servicio Militar, etcétera. Entonces ahí se verá el aporte de estos muchachos que lo único que les pedimos es que después vengan a trabajar a su tierra porque se les necesita. Esta es una parte de la visión que tiene hoy día el Perú, el Estado peruano, en la importancia que es la educación para el desarrollo nacional. Y por eso para nosotros los maestros son importantes. Y no vamos a desatenderlos, vamos a acompañarlos y ver en la medida de lo posible seguir mejorando su calidad. Tratar de recuperar el prestigio del maestro de antaño, ese maestro que eran las grandes personalidades, esa es la educación pública, que eran las grandes unidades escolares y que justamente fue descuidado por el Estado porque el Estado le dio más importancia al tema de los recursos naturales y no a la educación. Hoy día tenemos déficit de colegios porque más fácil era recortar las horas de estudio que construir colegios. Y por lo tanto se recortaban las horas de estudio y se hacían dos turnos en un colegio, perjudicando la calidad del alumno. Hoy día estamos construyendo colegios a un ritmo de más de un colegio por día porque eso es lo que se necesita en el país. Hoy día también vemos que más fácil era recortar la educación física porque había que recortar horas de estudio. Hoy día estamos recuperando el curso de educación física porque va de la mano con la preparación intelectual y académica del niño, de la niña. Es todo un sistema, la educación, la preparación. Además de esto, sabemos que hoy día necesitamos, si queremos avanzar en el mundo, el dominio de idiomas. Por lo tanto, ya le he encargado a Jaime, a nuestro Ministro de Educación, que nos prepare el plan del Perú, país bilingüe, para la próxima década. Porque necesitamos que nuestros jóvenes sepan idiomas que les permitan ingresar a los grandes mercados. No solamente con el idioma oficial, no solamente con el castellano, con el quechua, con el aymara y nuestras lenguas nativas, podemos conquistar el mundo. Necesitamos otros idiomas. Así que también trabajamos esto. También vamos a trabajar otros programas más para que los jóvenes que están estudiando en los colegios del interior del país puedan acceder al Bachillerato Internacional. Para esto, ya le hemos encargado la tarea al Ministerio de Educación, la construcción de colegios de alto rendimiento, donde los alumnos que estudian allí tengan la posibilidad de acceder al Bachillerato Internacional. Bachillerato que les abrirá las puertas de las universidades en el mundo. En todo el mundo, no solamente en el Perú. De tal manera de que no solamente los colegios de categoría, llamados de categoría, tengan esta ventaja frente al resto de colegios. Tenemos que darle también Bachillerato Internacional a los colegios públicos. Es decir, tenemos que consolidar, propulsar la educación pública en el Perú. Debemos hacerla competitiva. Y no lo podemos hacer si no tenemos maestros de calidad. Si no tenemos un pacto con los maestros. Y ese pacto quiero construirlo con todos ustedes, con el compromiso de que seguiremos avanzando en fortalecer el Ministerio de Educación. No puede ser un ministerio que no esté incluido dentro de la política de inclusión social. Vamos a empezar con el Ministerio de Educación. Por eso, estamos preparando un nuevo presupuesto para el Ministerio de Educación. Para que tenga más capacidades. Para que pueda, como decimos, avanzar rápido y seguro en todo el territorio nacional. No solamente en la capital del Perú. En todo el territorio nacional. Y dignificar la carrera del maestro. Dignificar una carrera que ha sido bastante vapuleada. Que ha sido bastante abandonada por el Estado. No vamos a abandonar a los maestros. Muchas gracias. 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 Gracias.